Hugo lo comentó al comienzo del programa, la palabra déficit está en varios lugares en la tapa de los diarios. Concretamente ayer se dio a conocer el intercambio comercial argentino que arrancó con el pie izquierdo. El déficit llegó a casi mil millones de dólares, 986, y esto es producto de un aumento del 32,1% anual en las importaciones y de 10,7% en las exportaciones, lo que vende la Argentina al exterior, que no deja de ser una buena noticia, Hugo, porque hay que tener en cuenta que el año pasado, 2017, fue un año de exportaciones estancadas, subieron menos de 1%, 0,9% con esa actitud. ¿Y qué muestran las cifras que divulgó el INDEC? Bueno, que tenés un aumento en las importaciones de bienes de capital, del orden del 29%, casi 30, lo cual demuestra que hay un proceso de inversión y de reequipamiento, pero también un aumento porcentualmente mayor, aunque no en valores absolutos, de productos terminados, o sea, que hay empresas que están importando productos del exterior, aprovechando una mayor apertura de la economía, para venderlos acá más barato de lo que se supone que se produciría. Y ahí tenemos el primer signo de interrogación. Recordemos que el año pasado, la Argentina cerró con un déficit comercial récord de 8.500 millones de dólares, el más alto de al menos 25 años, y creo que de toda la serie histórica seguramente. Pero por otro lado, el Banco Central dio a conocer también el balance cambiario de enero, y ahí surge un titular de los diarios que vos lo marcabas también al comienzo del programa, que solo en enero, y con un valor un poco más alto, porque esta subida del dólar arrancó prácticamente a comienzos de diciembre, la salida de dólares por turismo al exterior fue de 1.568 millones en total, pero se agrega un déficit que ayer quedó confirmado, creo que ya veníamos manejando hace varios meses, de que la diferencia entre la plata que gastaron los argentinos que viajaron al exterior y los turistas extranjeros que viajaron a la Argentina, fue de 10.400 millones de dólares. Un número, vos vos decías esta mañana temprano en los diarios, se rasgan la vestidura, pero creo que son datos preocupantes, porque vos tenés a caballo de la libertad cambiaria una mayor demanda de dólares, claramente, si la economía se reactiva necesita dólares para importaciones, especialmente de insumos, de repuestos, de bienes de capital, de equipos, como decíamos recién, pero también un dólar barato, que el año pasado estuvo prácticamente, durmió una gran siesta de 11 meses, y subió de golpe en diciembre, y después continuó en enero y febrero, tenés una gran demanda por turismo, y también por atesoramiento de dólares, porque solo fueron 12.000 millones de dólares que la gente compró para guardárselos, por la duda o para gastar después en turismo, y esto no sería preocupante si la Argentina generara los dólares necesarios, pero el gran problema que tiene la Argentina, que por ahí hay que verlo en conjunto, es que si acá este déficit, el del sector externo, se entronca con el gemelo, con el déficit fiscal, ¿por qué? Porque el año pasado el ingreso de dólares por endeudamiento para cubrir el déficit fiscal de la Nación y de las provincias, fue una oferta extra de dólares que en gran parte no entró por el mercado cambiario, la compra del Banco Central directamente, de hecho en enero compró 3.000 millones de dólares, según el informe de ayer, y le da los pesos, con lo cual emite, y esto, bueno, son pesos que van a la economía, no son pesos sin respaldo, tienen la contrapartida de reservas, pero ojo, en la medida que... Pero son dólares prestados en el fondo, eso aumenta los intereses de la deuda, y por otro lado, aumenta el déficit fiscal, ayer veía, vos lo marcabas en los diarios de ayer, ese doble título, hubo superávit primario, pero déficit total, en realidad el déficit fiscal aumenta por cuando se computan los intereses de la deuda, y este es el gran problema que tiene la Argentina para resolver, porque un dólar más caro, supongamos que el Banco Central devalúa algo que con tipo de cambio flotante es muy difícil técnicamente de hacer, bueno, eso te genera más inflación, y hay que ver si mejorás el tipo de cambio real, pero por otro lado, la Argentina tiene costos muy altos como para promover el turismo, y también las exportaciones, entonces, este círculo vicioso, es lo que hace que los déficits gemelos sean una preocupación para la economía, presente y a futuro, porque lo que plantea el gobierno es, vamos a bajar los costos, en vez de devaluar, pero en un periodo de 4 años, es muy gradual, y me parece que nos estamos endeudando, y estamos gastando dólares en turismo, y en atesoramiento, que no surgen de las exportaciones, sino de préstamos que hay que pagar, así que me parece que ahí tiene que estar el foco de la cuestión, si es más importante el déficit externo que el fiscal, y la verdad, uno realimenta al otro, pero la verdad que es la gran asignatura pendiente, que dos años después de haber asumido, sigue teniendo el gobierno de Mauricio Macri.